Sean bienvenidos a un nuevo video en el cual se te presentarán algunos de los rumores que suenan para reforzar a los equipos de la Liga MX para la clausura 2018, desde jugadores que vienen del fútbol extranjero como jugadores que podrían cambiar de equipo mexicano. Los 8 millones de dólares que invirtió Pachuca en el chileno Echon Puch no sirvieron de nada, primero una lesión en la rodilla y después una pésima relación con Diego Alonso lo marginaron del Mundial de Clubes, ya se estaría preparando su salida y la moneda de cambio podría ser Cecilio Domínguez, así que pronto se podrá confirmar que el chileno jugará en el América y el Paraguayo en los tuzos de Pachuca para la clausura 2018. Javier Salas y Javier Madueña se integrarán próximamente a las filas del equipo cementero provenientes del Atlas para el siguiente torneo, en su página oficial La Máquina publicó la lista del régimen de transferencias del clausura 2018, los jugadores del Atlas, Salas y Madueña ya aparecen como parte de las incorporaciones para la próxima campaña con el estatus de pendiente, ya solo falta que los dirigidos por Pedro Caixinha lo hagan oficial. Pachuca muestra interés por Cecilio Domínguez y ya sondea en el club americano la posibilidad de llevar cero para el clausura 2018, sin embargo la propuesta de los tuzos no luce espléndida para las necesidades de las águilas, ya que mientras ellos lo tazan en menos de 8 millones de dólares, se sabe que la oferta del cuadro de la Villahirosa está muy por debajo de las prestaciones y no incluye a ningún jugador. El campeonato todavía no termina para los rayados de Monterrey y ya estarían moviendo sus fichas de cara al próximo torneo, uno de ellos sería el colombiano Dorlan Pavón, quien saliera como capitán en el duelo ante los rojinegros del Atlas, quien prácticamente tendría las maletas hechas para marcharse a los tuzos del Pachuca. De acuerdo a información de ESPN, los rayados se encuentran en busca de un delantero de primer nivel para reforzar su ataque y esto ha puesto a entredicho el futuro del delantero sudamericano, quien tendría todo puesto para marcharse a tierras hidalguenses. Estaría dentro de la transacción para que el charrua Jonathan Urreata Vizcaya pase a ser parte de los regios. Después de hacerle el feo, tiempo atrás Brian reveló a Veracruz, puede que se le haga el deseo a los burones rojos porque al parecer ya no tendría cupo para el siguiente torneo en los Pumas, ya que no harán válida la opción a compra y saldría para poder llegar a préstamo a Veracruz. Agradezco primero que nada a todas las personas que compartieron mi video y es momento de mandar los saludos. Un saludo para Fernando Vázquez Ibarra, Mauricio Cañez que es la segunda ocasión en que comparte mis videos, Emiliano Soler, Juan Luis Martínez y Alejandro Alvarado. Muchas gracias cracks. Muchas gracias por ver el video, hazme saber que el video fue de tu agrado con una manita arriba y coméntame qué tan ciertos suenan los rumores. ¿Quieres un saludo en mi próximo video? Debes de compartir este video en tu Facebook desde la publicación que está en mi página de dicha red. Nos vemos hasta el próximo video.